Hay un error en el pasado Que se repite en la teoría Un vaso de viaje es caro Que muere a toda la madera Que pasa con un niño Que ya no lleva nada Que pasa con un niño Que muere a toda la madera Que pasa con un niño